Me crees ignorante y salvaje, tú has ido por el mundo y viajado por doquier, más no puedo entender, si hay tanto por saber, tendrías que aprender a escuchar, escuchar. Te crees, Señor, de todo territorio, la tierra solo quieres poseer, más toda roca, planta o criatura, vive está, tiene alma, es un ser. Tú crees que igual a ti es todo el mundo, y hablas como un gran conocedor, más sigue las pisadas de un extraño, y mil sorpresas hallarás alrededor. Escuchaste aullar los lobos a la luna azul, o has visto a un lince sonreír, o unirte a la voz de las montañas, y colores en el viento descubrir, y colores en el viento descubrir. Corramos por veredas en el bosque, probemos de sus frutos el sabor, descubre que riqueza te rodea, sin pensar un instante en su valor. Hermanos son el río y la lluvia, amigos somos todos como ves, vivimos muy felices tan unidos, en un ciclo fraternal que eterno es. Cuán alto el árbol verá, si lo cortas hoy, nunca se sabrá. Corramos por veredas en el bosque, y colores en el viento descubrir, si no entiendes que hay aquí, solo es tierra para ti. Colores en el viento descubrir, Lloren en el viento, te escurrí. Gracias por ver el video.